Música Hola que tal amigos, les saluda Raúl Vázquez de Raúl Vázquez Art Estamos haciendo este video más que para presentarles el retablo que hemos hecho cerca de la Pachamama Miren una vueltita, a ver, aquí tienen más o menos el retablo que hemos hecho Es un típico retablo ayacuchano, pero que nosotros hemos empleado arcida polimérica para hacer las figuras Como ustedes saben, nosotros somos, últimamente nos estamos dedicando mucho a la arcida polimérica Y nos encanta el nivel de detalle que les puedes dar Pero más que explicarles el retablo, queremos explicarles acerca del código QR Así que Alejandro nos va a ayudar, Alejandro cierra la puertita Vamos a cerrar un ratito Le vamos a dar la vuelta Y la característica de este retablo, que es el primer retablo interactivo que van a encontrar Aquí les voy a enseñar, miren, ven Aquí está Este es el código QR Que no es nada más y nada menos que un acceso directo a una parte de mi página web En la cual ustedes van a poder apreciar como, con un aplicativo especial, ustedes van a poder ingresar a una parte de mi web En la cual ustedes van a poder encontrar la reseña de la Pachamama, en este caso, con una musiquita de fondo A ver, Alejandro les va a enseñar A ver, Alejandro Ahí escaneas el código Pones el acceso Espérate a un ratito Pones el acceso Pones el acceso Espera un ratito Ya le entro el internet Ahi está Van a poder apreciar mi página y ahí está la pachamama, ves la fotito, a ver Alejandro, pon play, ves, mientras que ustedes van a poder ir leyendo, sube Alejandro, aquí tiene la explicación de la pachamama en español, bájalo un poquito más, y más abajo está en inglés, a ver, un poquito de larga, ves, ahí tiene la explicación también en inglés, y hay unos accesos para que ustedes puedan contactarme, así que ya saben, cuando quieran un retablo interactivo, llámenos, nosotros gustosos los vamos a atender, y sobre todo vamos a hacer que su retablo sea más que un adorno, una experiencia cultural, gracias.